Sí, nosotros tomamos conocimiento ayer a través de una denuncia que viene una mujer que recibe un llamado telefónico y le dicen que eran del ANSES, que estaban con el tema de la recomposición histórica, le dijeron que, digamos, hallaron los pasos diciendo que no va a tener que haber medidas judiciales, que va a ser rápido el trámite, que a breve van a tener el dinero, entonces siempre buscan tentar a la gente con una cuestión económica. Obviamente la gente por ahí no dispone en el momento de dinero, entonces lo que se están haciendo es guiarlo hasta el banco donde uno trabaja y sacar un préstamo con el cajero, un préstamo a través del cajero y depositárselo inmediatamente, hacen el préstamo, te lo adjudican en el momento y ahí nomás hacen la transferencia al número de cuenta que ellos te están dando. Es decir que la gente no pierde sus ahorros sino que se endeuda para pagarle a estos delincuentes. Sí, lamentablemente sí. Digamos, ellos cuando llaman ellos van testeando. No es que tienen una gran inteligencia previa que dicen, no, es esta persona, tiene esto, esto, no, no, no. Ellos la virtud que tienen y que la trabajan a diario y la van desarrollando es con la misma información que uno le da ellos trabajan. Ellos por ahí tienen un nombre, apellido y un teléfono. Con eso es suficiente para que ellos logren el contacto y después van sacando información que uno mismo le va dando sin darse cuenta. ¿En esta oportunidad qué le dijeron a la mujer? A ella le hablan de la recomposición histórica. En realidad cuando ella llama no tenía muchos datos. Lo que pasa es que uno le dice que están hablando del ANSES. Nombran palabras clave como recomposición histórica que es algo que se escucha mucho. Entonces uno ya con eso ya queda vulnerado a que ellos vayan obteniendo información. Primero le llaman a un teléfono fijo. Claro, cuando ellos hacen un llamado, ellos a veces, inclusive a veces no dan con la persona, por ejemplo, llaman a mi casa que quieren hacer una recomposición histórica para mi madre. Entonces atiendo yo. Y directamente por ahí lo trabajan conmigo. Yo mismo le doy, no, yo soy el hijo, soy Leandro Candelero. Ah, bueno, sí, podemos hacer el trámite con usted, así no le molestamos a su madre. Y ellos te van sacando la información, ellos no saben con qué banco opero yo. Pero te van hablando y dicen, yo trabajo con tal banco. Entonces ellos te van, dentro de esa charla amena y que es prometedor y todo, van sacando información como para uno, porque después uno se olvida de lo que le fue diciendo. Y cuando ellos te lo dicen, ah, pero sabes muchas cosas. Claro, exacto. Sí, sí, no es algo que se dan 30 segundos, sino que llevan muchos minutos por teléfono. No, 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 incluso por ahí a veces lo hacen, por ejemplo, lo hacen fuera del horario bancario. Ya terminó el horario de apertura del banco, entonces uno no tiene la posibilidad de cuando va al cajero, por ahí ingresar al banco y comentar el... te mantienen constantemente la comunicación telefónica. Para que uno no esté en contacto con otra persona, desde el teléfono para pedir ayuda o para pedir un asesoramiento. Van haciendo llamados, te van llamando, te van llamando. Imagínate si el ANSES tuviera que hacer un trato particular con cada una de las personas, sería imposible. Y convengamos que el ANSES nos pede dinero a cambio. Normalmente, hasta los trámites de ANSES, cuando uno inicia el trámite de ANSES, los sellados se hacen en la comisaría porque son gratuitos. Lo único que sí, a veces, porque la persona por ahí está imposibilitada o tiene algún problema X, lo hace a través de un abogado, que bueno, le paga sus aranceles, pero que le hace el trámite para la presentación en el ANSES. Que inclusive el abogado tiene que... Nosotros también le certificamos la firma al abogado, que es él el que está haciéndole el trámite. ¿Cuánto dinero le sacaron a la mujer? 50.000 pesos. ¿Y le habían pedido más? Sí. Hay mucha gente que no conoce que tal vez dice, bueno, pero a mí no me pueden sacar 50.000 pesos porque no lo tengo. Pero hay créditos que otorgan en los cajeros automáticos, de manera inmediata. Lo que pasa que, a ver, depende cuánto uno, digamos, perciba, de jubilación o de sueldo, es lo que va a poder sacar un crédito. Y hoy en día uno puede ir al cajero y sacar un crédito que te lo otorgan en el instante, porque como ellos tienen todas las garantías para cobrarlo, te lo otorgan en el instante. La señora transfirió este dinero a una cuenta bancaria. Claro, bueno. Esa cuenta bancaria tiene un titular físico, con nombre y apellido. Lo que pasa que, justamente, ellos trabajan de esta manera. El tema del celular, el rastreo, bueno, también está, pero es más fácil, digamos, conseguir un chip, conseguir un teléfono. No, es más sencillo para trabajarlo que con una cuenta. Uno diría, bueno, ya está identificada la persona porque tenés un número de cuenta. Sí, hay una persona física detrás de la cuenta. Lo que pasa que, digamos, estas personas, por ejemplo, yo vengo y te ofrezco a vos de decirte, te van a depositar X cantidad de dinero en tu cuenta. Te quedás con una parte. Te quedás con una parte y vos me das a mí. Vos lo único que haces es prestar la cuenta y yo me llevo el dinero. Bueno, entonces, nosotros, en realidad, la PDI, porque nosotros este tipo de casos los dirigimos a la PDI porque... La PDI es la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones. Hay una cosa. Nosotros tenemos un número de cuenta. Ya se empieza a hacer el seguimiento del número de cuenta. Inclusive, esa persona, si va a un cajero o si va a algún lado a retirar ese dinero de su cuenta, hay cámaras. Entonces, empieza a hacer todo un seguimiento más allá de tener el nombre y apellido de la persona titular de la cuenta. Cuando vos llegás a esa persona, te das cuenta que fue un partícipe necesario, pero no es el que realmente gesta la estafa. Debe ser otra víctima más, incluso del sistema. Sí, digamos, ellos siempre están con el tema económico. Tanto así, como la persona que la llaman diciendo del ANSES, que le prometen que enseguida va a cobrar dinero, ellos también. Hay personas que por ahí tienen una cuenta bancaria, son empleados y hay una cuestión económica que está presente. Entonces, ellos te tientan con dinero fácil y bueno. Gracias. 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 Gracias.